¿Qué le pasa a Kim Kardashian? Bueno, os acordáis que aquí en Cuatro al Día hablamos de esa polémica con Kim Kardashian cuando lució este espectacular vestido de colección de Marilyn Monroe en la Met Gala. Bueno, pues debido a poder entrar en ese vestido, tuvo que adelgazar muy, muy rápido 7 kilos para poder deslumbrar cómo lo hizo. Esto le ha cargado un problema muy serio porque ha padecido artritis psoriasica debido a esta dieta tan extrema. Vamos a conocer en qué consiste esta patología. La artritis psoriasica es una inflamación de las articulaciones y produce un dolor bastante molesto. Sabemos que hay una connotación genética, hay una alimentación baja en grasas saludables, también está relacionado con personas que mantienen altos niveles de estrés y de ansiedad. A corto plazo es corregir los malos hábitos que pudieran provocarla, reducir los niveles de estrés, pero también hay medicina paliativa, infiltraciones o medicaciones como por ejemplo los corticoides. Gracias a Rubén y a sus sabios consejos.